En el otro almohadón rectangular, un poco más chico, vamos a utilizar los mismos productos y colores. Voy a utilizar el esmalte negro, pero en este caso lo voy a mezclar con el incoloro para que quede más traslúcido, casi por partes iguales. La idea es que no quede tan compacto, tan oscuro, tan negro, sino un poco más traslúcido, por la forma en que voy a desarrollar y aplicar sobre la cuerina blanca con otra herramienta, que va a ser una esponja común, bien plana, cargo, se quiere todo cubierto, pruebo un poquito para que no se descargue un poco y empiezo a trabajar en este sentido, como barriendo, y voy viendo lo que quiero que logre. En alguna parte va a cubrir un poquito más, acá habían dicho que parecía que era un bosque esto, vamos a ver, ven que no. Voy como arrastrando, entonces en alguna parte dejo más, en alguna parte dejo menor cantidad y aprovecho la rubosidad que tiene justamente la cuerina, que se vea, es transparente en este caso lo que estoy haciendo. Y voy como haciendo formas desiguales. Voy subiendo, como en la mitad del almohadón, o sea que empiezo cubriendo de un lado y me voy subiendo hacia el otro extremo, siempre realizando el mismo movimiento. Si yo quisiera que esto quede más intenso, pues vuelvo a retocar en ciertas partes. ¿Ven? Algunas partes me queden más libres. Es divertido, con distintas herramientas. Entonces, acá sí podría dejar secar y aplicar una segunda mano si yo quisiera. De cualquier manera, ustedes ven que hay, como en el trabajo terminado, en el almohadón terminado, tiene ciertas zonas un poco más intensas. Es acá el momento donde con el filo de la esponja voy haciendo esas zonas más oscuras. Fíjense que rápido y en este caso sí, me juego por las transparencias. Y no mucha cantidad. ¿Ven que queda todo como desparejo? Esa es la idea. A su vez, como para romper un poco tanto el lineal, puedo hacerle algunas líneas con el filo en este sentido y en este otro sentido. Lo dejo secar y continúo. Para los detalles finales, mezclamos incoloro, o sea el esmalte acrílico incoloro, con la purpurina oro litográfico. Mezclamos muy, pero muy bien, ¿sí? No nos excedemos en la purpurina ni el incoloro, sino me va a quedar muy transparente o muy pesado y a mí lo que me gusta es esta técnica que van a hacer para dos detalles. O sea, tomo la espátula en este sentido y lo que voy a hacer de punta a punta es una línea. Si necesito volver a cargar cargo, ahí está. Dos o tres superiores, de distinto largo, eso lo van a elegir ustedes, ¿sí? Hasta acá llegamos con este color. En este caso, el último detalle es incoloro, mezclarlo con la purpurina alpaca, que no es tan plateada, sino un plateado muy interesante, no es tan aluminio. Fíjense qué linda mezcla que hemos hecho. Y acá vuelvo otra vez con la espátula, pero aplicarlo no en filo, sino en plano. Son los últimos detalles que tenemos en esta zona. Aprovechando, lógicamente, como les dije antes, la rugosidad que tiene la cuerina. En esta parte, tratando de no cubrir absolutamente toda la cuerina, que quede parte blanca, parte negra y plateado. Tiene que estar completamente seco para poder armar nuestro almohadón. Acá lo ven terminado. Ven todo lo que les dije, lo traslúcido de la mezcla del esmalte acrílico negro con el incoloro. Tenemos toques para hacer los lugares más intensos y los detalles de la mezcla del incoloro con la purpurina oro litográfico. Líneas y acá la mezcla, tanto en esta zona como en esta inferior, del incoloro con la purpurina alpaca. Siempre permitiendo que se vea algo de la cuerina, lógicamente, y armamos un hermoso almohado. ¡Gracias!